Hola otra vez, este es el segundo vídeo, en realidad el tercero, porque hace unos días ya hablé de las reglas de derivación. Empezamos. Esto es del vídeo anterior, voy a seguir aquí, abro una nueva pizarra. Y, bien, a ver, os voy a hablar ahora de la regla de derivación de la función compuesta, o de la composición de funciones. De la función compuesta. De una función compuesta, la que queramos, las que queramos componer. Primero os lo voy a enseñar con dos funciones, la composición de dos funciones, pero ya sabéis que podemos componer tantas funciones como queramos. Entonces la regla que vamos a deducir se extiende a un número cualquiera de funciones que consten en la composición. Nosotros lo que queremos, voy a recordar, recordemos que es la función, que es la composición de funciones. Tenemos un conjunto de partida, que es el conjunto de los números reales, que es una función que aplica los números reales en los números reales, vamos a llamarle u, y a x, x la envía al valor u de x, que es un número real. Esto es una función, pero si ahora esta imagen de x la llevamos mediante otra función, al propio conjunto de los números reales, entonces tendremos la imagen de a por v de u de x, y esto es otro número real, ¿no? Fijaros que lo que estamos haciendo en realidad es pasar directamente del conjunto de partida de la izquierda al conjunto de llegada final, utilizando esta composición, y obteniendo una nueva función que se llama función de u compuesta con v, ¿vale? Y actúa de la manera siguiente. Primero actúa u y luego actúa v. Bueno, esto es un recordatorio de cómo funciona la composición de funciones. Bien, ahora vamos a derivar eso. ¿Cuál es la derivada? La función derivada de... ...u compuesta con v. ¿Vale? Vamos a deducir esa regla de derivación. Bueno, a ver, acordémonos que... Lo voy a poner aquí. La derivada de una función f en general, ...por definición es el límite cuando incremento de x tiende a cero, siendo x un valor genérico del dominio de definición de la función f del incremento... ...del cociente incremental. Incremento de y partido por incremento de x. Esta es la definición que siempre tenemos que tener en mente a la hora de pensar en las derivadas y, sobre todo, a la hora de deducir nuevas reglas de derivación. Bueno, entonces lo que queremos es... Vamos a hacer el cociente incremental de esta función. A ver, incremento de... ...v de u... ...partido por incremento de x es lo que tenemos que pasar al límite, ¿verdad? Pero bien, bien, esto lo podemos poner también así. Voy a abreviar y en lugar de poner v de u de x, que ya lo sabemos que depende de u y u de x, pues esto lo vamos a... ...vamos a hacer un producto de dos cocientes. Primero con respecto de u y luego... ...multiplicaremos por el cociente incremental de u... ...y de x. Incremento de u partido por incremento de x. Démonos cuenta que estas cantidades, incremento de u y incremento de u en el numerador y en el denominador, se cancelan de forma algebraica. Y esto nos va a dar 1, ¿no? Con lo cual, esto será igual a incremento de v partido por incremento de x. Fijaros, no sé si os dais cuenta, ¿no? Eso es evidente. Eso nos queda incremento de v partido por incremento de x, que es justamente lo que tenemos a la izquierda. Incremento de v partido por incremento de x. Bien, pero ¿para qué hacemos esto? Pues porque si pasamos al límite, pasando al límite, y teniendo en cuenta que, como son cantidades infinitesimales, cuando incremento de x lo hacemos tender a cero, entonces el incremento de u también tenderá a cero, en buena lógica, porque son cantidades infinitesimales, obtenemos lo siguiente. A ver si me va a caber aquí el límite de incremento de v partido por incremento de x, cuando incremento de x tiende a cero. Esto no es más ni menos que la derivada de esta función con respecto de x. O si queréis, es la derivada, esto es lo mismo que poner derivada de u compuesta con v, es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pues esta es la derivada, por definición de derivada. Pero claro, como lo tenemos escrito como un producto de dos cocientes incrementales, y cuando incremento de x tiende a cero, incremento de u también, pues esto lo podemos escribir así, ¿no? Como el producto de dos límites. Pero ¿qué es el segundo factor con el límite? Pues es, por definición, la derivada de u con respecto de x. Lo voy a anotar de esta manera. ¿Y qué es el primer factor? Pues es la derivada de v, con respecto de u. Atención, no con respecto de x, sino con respecto de u. Bueno, pues entonces, ahora con un ejemplo práctico, vais a ver que no es difícil utilizar esta regla de derivación que estamos encontrando. Un ejemplo. Imaginad que queremos derivar esta función. 2x más 7 elevado a 6. Claro, podríais decirme, bueno, aquí no hace falta otra cosa que desarrollar la potencia del binomio y aplicar las reglas anteriores que ya conocemos, ¿no? La derivada de una suma es la suma de derivadas y las derivadas de los monomios. Pero claro, es que esto no es muy viable porque cuando el exponente es muy grande, el desarrollo por el binomio de Newton se hace muy costoso. Es más elegante y más sencillo y más eficiente hacer lo siguiente. Si llamamos u a 2x más 7, que desde luego depende de x, ¿eh? Eso depende de x. Entonces, igual que la y depende de x, y es u elevado a 6, ¿vale? En realidad es u de x igual a u que depende de x elevado a 6. Y ahora, por la regla de la cadena, ¿qué tendremos? Que la derivada de y con respecto de x, lo anoto así, bien claro, será la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Entonces, estoy aplicando lo que aquí hemos deducido como regla de la derivada de la composición de funciones. Fijaros que se encadenan las derivadas. Por ese motivo, esto también se llama regla de la cadena. Del encadenamiento, ¿no? Bueno, se va derivando una cosa que depende de la otra y multiplicando lo que vayamos obteniendo. ¿Cuál es la derivada de y con respecto de u? Bueno, pues 6 veces u elevado a 5. 6 menos 1 es 5. Y la derivada de u con respecto de x, hacerlo aquí, como la función u se ha definido así, como 2x más y es 2x más 7, que depende ya directamente de la x, pues esto es derivada de 2x más derivada de 7, es 2, la derivada de 2x es 2, más 0. Porque es una constante el 7 y nos queda 2. Es decir, voy a volverlo a escribir, es 6 veces. ¿Qué es u? u es 2x más 7. Y esto queda elevado a 5. ¿Y por cuál es la derivada de u con respecto de x? Pues 2. Así que nos queda esto, que 6 por 2 es 12, por 2x más 7, elevado a 5. Y como veis, fácilmente hemos conseguido derivar esta función y evitando tener que desarrollar por el binomio de Newton, simplemente aplicando la regla de la cadena. Podemos hacerlo no solo con 2 pasos, sino con 4, 5, 3 pasos, los que sean necesarios. Se trata de ir nombrando partes de la función con una letra y entonces derivar esas partes de la función, derivar la función en sí con respecto de cada una de esas partes. Y cada una de esas partes, como depende de x, pues entonces ir multiplicando los factores que así vayamos obteniendo. Bueno, no digo nada más. Hasta el próximo vídeo para no alargar demasiado este.